¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Muchos de vosotros lo estabais esperando. Antes de nada, perdonad, he estado muchísimo tiempo trabajando. De hecho, vengo de trabajar, vengo en camisa, vengo facherito para hacer el vídeo esta noche y que le deis un like bastante fuerte por Dragon Ball Z Kakarot. Algo que esperabais desde hace muchísimo tiempo. Algo realmente tremendo. Pero vamos a hablarlo aquí y no es coincidencia. No es coincidencia. Es que hoy vamos a hablar de que pronto se va a anunciar un nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Y cállate, querido hater, porque tengo pruebas y te voy a desmontar y te voy a callar en este vídeo. Así que si eres hater, vete a tomar por saco y si eres fan de Dragon Ball, quédate y dale al botón de like ya porque te va a gustar. Incluso yo tengo ganas de ver este nuevo DLC. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Novedades y noticias. Bien, primero que todo hemos vuelto a la PS5. Algo que me gustaría comentar antes de hablar de este DLC. Os voy a enseñar pruebas, claro que sí. Os voy a enseñar de todo. Pero antes quiero aclarar una pregunta. Muchos de vosotros me estáis preguntando que Dragon Ball Z Kakarot, y sé que tengo la webcam en un lado, ¿vale? Es que esta es la overlay de cuando juego al WWE 2K22, que por cierto, os voy a subir esta misma noche lo que queda del modo Showcase, que es la historia del Rey Misterio, y luego vamos a empezar con nuevos modos. Pero eso es para que estéis atentos al canal, le deis al botón de like a los que os gusta WWE y disfrutéis. Ahora bien, vamos a hablar del Kakarot. Muchos de vosotros me estáis preguntando que si Kakarot ha salido para PlayStation 5. No. El Dragon Ball Z Kakarot, que estoy jugando yo, es el de la Play 4. No hay ninguna actualización para Play 5. Simplemente si tienes la PS5, te compras el 4, lo metes en la Play y a jugar. Ya está. Ese es el único modelo que hay, ¿vale? El último DLC de Dragon Ball Z Kakarot fue acerca de, si no recuerdo mal, Trunks del Futuro y Freezer. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien. Vamos a enseñaros lo gordo, el taco. Vamos a enseñaros el taco, que es lo que queréis ver. ¿Queréis vosotros ver el taco, lo gordo? Pues os lo voy a enseñar, ¿vale? Estamos hablando... Bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? Ahora lo vais a ver, porque vamos a hablar de alguien que filtra cosas de Dragon Ball, que es una fuente fiable 100%. Es DBS Hype. DBS Hype es un tuitero que comenta un montón de cosas. Ya ha comentado ciertas cosas de los DLCs de Dragon Ball Z, a ver si ha acertado. Y ahora mismo, pues bueno, pues ha comentado acerca hoy. Bueno, comentó ayer, 13 de abril, y hoy estoy haciendo el vídeo para todos vosotros, en el cual pone... It's been about 10 months since last DLC about Dragon Ball Z, Kakarot was released. Here's something exclusive for you guys. Next DLC will be announced soon. Take a guess, maybe one of you may get alright. ¿Vale? Mi inglés, súper guapo. Han pasado 10 meses desde que se lanzó el último DLC de Dragon Ball Z, Kakarot. Ojo, cuidado con esta frase. Aquí hay algo exclusivo para ustedes. El próximo DLC se anunciará pronto. Adivina. Tal vez uno de ustedes pueda acertar. Vale, esto cuando lo lanza esta cuenta, significa que va a haber DLC de Dragon Ball Z, Kakarot, sí o sí. Lo cuenta la cuenta de Dragon Ball Super Hype, que es la encargada, en Japón, de filtrar todo lo que sale de la V-Jump. De filtrar todo lo que sale de Dragon Ball en tanto sea Fighter, como sea Kakarot, como sea Xenoverse. Esta cuenta siempre ha filtrado cosas y siempre han acabado siendo verdad. Por eso lo digo, ¿no? Es una de las cuentas que yo les tengo mucho respeto y mucho aprecio, porque el trabajo es como el trabajo que hacemos nosotros en el canal, ¿no? Aquí dice que pronto van a sacar un DLC. Es muy interesante porque a esta noticia le cita este otro tuit. Nice soundtrack. Dragon Ball Z original soundtrack. Solid State Scouter. ¿Podría haber un DLC de Bardock? Eso ya lo dejo en vuestra imaginación. Yo creo que no va a haber un DLC de Bardock porque tendrían que sacar al de Dragon Ball Super, ¿no? O sí, podrían hacer un DLC de Bardock, como pasó con Freezer, pero con el personaje de Dragon Ball Super. Aquí en los comentarios, ¿vale? Tenemos a Broly y a Picón, que ya salieron, ¿vale? Ya salieron. Esto que estáis viendo, con tu contexto, porque me gustaría enseñarlo todo, para que el vídeo se haga mejor. Todo esto se supone que lo han hecho, lo han buscado los data miners, ¿vale? ¿Vale? Lo han buscado los data miners. Eso está introducido dentro del juego, ¿no? Son diálogos que están introducidos dentro del juego. Esta persona, pues dice, recuerda cuando se filtró y contesta, ¿vale? Contesta, no, none of this. No es nada de esto. Nos comenta que no es nada de esto, ¿vale? Que no es, no se trata de Broly y de Picón. Aquí tenemos un compañero que dice Dragon Ball DLC de Dragon Ball Super. Hay gente que comenta que va a salir Gogeta. Esto ya, mmm, dicen que por aquí tampoco. No se sabe lo que van a sacar. Probablemente saquen algo acerca, o de Bardock, o de Dragon Ball Super. La película que van a lanzar ahora, de Dragon Ball Super, Super Hero. O algo relacionado con eso. Podría ser también, ¿no? Algo inventado. Recordemos que Mira y Towa están en Dragon Ball Z Kakarot. Pero de momento hay que esperar porque no se sabe lo que van a lanzar. Aunque tenemos bastante intriga, ¿eh? Tenemos bastante intriga. Bueno, os quería enseñar este vídeo. Creo que os lo merecíais. Un nuevo DLC se va a anunciar pronto. No se sabe la fecha del anuncio ni nada. Y sí que es verdad que llevamos mucho tiempo sin DLC. Y eso, pues verdaderamente se nota. Eso se nota. Se nota que hace tiempo que no tenemos un DLC. Y Bandai está pensando en sacar algo. Algo que enseñaremos pronto. Y que quiero que me digáis vuestras teorías. No creo que vaya a salir nada, como ya digo, de Dragon Ball. Ahora vamos a poner la cámara. No creo que vaya a salir nada de Dragon Ball Super, ¿vale? Yo no lo creo. No lo puedo afirmar. Pero no creo que vaya a salir nada de Dragon Ball Super. Porque este juego, como ya he dicho, lo pone muy claro en el título. Este juego trata de Dragon Ball Z, ¿no? No hay nada que ver con Dragon Ball Super. Sí que es verdad que han sacado a Freezer y a Bills. Pero esos ya estaban en la película de Z. Por tanto, quiero que me digáis en los comentarios qué es lo que creéis que va a lanzarse en Dragon Ball Z Kakarot. No os perdáis mis vídeos de WWE 2K22. Un videojuego que estoy jugando con muchísimo cariño. Me he vuelto a enganchar a los juegos de lucha. WWE 2K22, como estáis viendo aquí, es un juego de wrestling increíble. Con unos gráficos espectaculares y que me está haciendo disfrutar, ya os digo, muchísimo. Se van a venir muchos juegos y ojo cuidado al canal secundario porque estamos comentando noticias y cositas que voy a volver a subir dentro de poquito y que os van a gustar. Y también, también, ojo cuidado, vamos a comentar, esto es importante, también vamos a comentar los juegos nuevos que se están lanzando, así como ciertas opiniones y ciertas cositas. Para todo lo demás, redes sociales, me podéis seguir, podéis darle a este botón de like tan grande que tenéis en el vídeo para que haga más vídeos. Nos veremos con más directos, con más cositas aquí, activar la campanita. Pronto volveremos a jugar al Grand Theft Auto, ahora le toca al Vice City. Así que nada, gente, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué DLC creéis que van a sacar? Os dejo a vosotros el trabajo y me decís qué es lo que queréis que van a sacar. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao.